Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba una prueba de la moto más cara que he llevado durante la historia del canal durante estos 6 años y pico de canal, es la moto más cara que he conducido en mi vida prácticamente 40.000 euros de moto que he podido disfrutar durante todo este fin de semana un poquito más de este fin de semana que me he pegado una ruta espectacular Barcelona-Cuenca, Cuenca-Castellón, Castellón-Barcelona más de 1.000 kilómetros en los cuales he podido disfrutar tanto yo como mi mujer de esta moto esta curiosidad de moto, esta R18 Transcontinental que no deja indiferente a nadie así que si queréis saber cómo me ha ido después de la intro, comenzamos esta moto me la ha cedido desde el miércoles BMW España por el tema del concurso de cuna de viajeros organizado por Ruralcam, así que muchas gracias a los dos es una moto que impresiona por lo gigante que es porque es muy 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 grande es una moto gigantesca, pesa nada más y nada menos que 427 kilos en orden de marcha que no son pocos kilos, pues el doble prácticamente que una moto trail de estas modernas así que lo vais a flipar si la probáis o si la habéis prohibido probar os vais a dar cuenta que es una moto muy pesada pero a la vez ágil, creas o no, en este tipo de carreteras una vez en marcha es una moto que se mueve con relativa facilidad eso sí, no vas a poder inclinar en exceso por el tema de esos cilindracos que tiene que son gigantescos este motor 1800 tiene unos cilindros extremadamente gigantes que como toda custom a la hora de plegar pues vas a tener esas limitaciones y te puedes llegar a pegar un susto yo he rozado un par de veces una a izquierda y otra a derecha a derechas ha sido ahora subiendo esta carreterita tenemos esto cuadro analógico con esta pedazo de pantalla digital de 10,25 pulgadas que te da sensación de antigüedad pero modernidad a la vez han buscado el equilibrio perfecto entre una cosa y otra y creo que lo han conseguido tenemos la esfera de velocidad de revoluciones luego tenemos aquí una pequeñita del Power Reserve para saber cuánto porcentaje de potencia aún nos queda y luego tenemos el indicador de combustible al estilo antigüedad por lo demás la pantalla gigantesca tiene de todo GPS, conectividad Bluetooth, radio para poder poner música que tú quieras, un montón de opciones configurables es decir es una auténtica pasada de moto a nivel tecnológico y a nivel estético que ya hablaremos un poquito de ese nivel estético tenemos esta cúpula que es fija quizás ahí podría haber sido una cúpula regulable el estilo pues a la K o a la RT ¿no? que tiene esa cúpula regulable tenemos dos altavoces de serie Marshall esta unidad que tiene pues es un poquito más de acabados por eso hay el rozando los 40.000 euros tenemos dos altavoces adicionales en las maletas laterales que hace que la moto suene con la música una barbaridad está con la opción 719 asientos con esa opción los dobles altavoces en las maletas el color este lila plateado con diferentes tonos según le da la luz es realmente una moto bonita es típica moto custom pero hecho con cariño y bonita es que no se puede decir que no tenemos un frontal imponente con la luz de día con las luces led con luego con los faros antiniebla intermitentes led es decir estéticamente es una moto imponente ¿Qué voy a decir de este motor? 1800 centímetros cúbicos motor boxer de toda la vida cuando digo de toda la vida es que a mí la sensación que me transmitió el boxer del 1250 es que había perdido un poquito ese carácter esas vibraciones que sí que es todo perder ese tipo de vibraciones lo ganas en confort y todo lo que tú quieras pero esta moto se parece mucho más al boxer que tiene la moto de mi padre entonces es como volver a conducir un boxer de verdad que con sus vibraciones con sus cosas con sus movimientos laterales cuando aceleras a mí me mola más este tipo de motor que el motor nuevo de la 1950 que eso va a gustos ¿no? pero me ha hecho sentir la conducción de un motor boxer de verdad tenemos 91 caballos y agarra a los machos 158 newton metro de par es un placer conducir esta moto a este tipo de velocidades 80, 90, 100, 110 kilómetros por hora por carreteras nacionales es una auténtica maravilla porque es súper súper divertido es decir, tienes la sensación de que siempre vas a tener posibilidades de acelerar y que la moto responda según en la marcha que vayas pues vas a notar más o menos vibraciones porque las vibraciones en esta moto con este pedazo de cilindros existen y se notan tengo que decir que son unas vibraciones que se notan pero a mí particularmente me gusta esa sensación de moto robusta a moto dura que te transmita cosas cuando la estás conduciendo y a mí ese tipo de vibraciones a mí particularmente me molan por suerte tenemos modos de conducción tenemos tres modos de conducción no son la gran cosa tenemos uno que se llama rock que es el que he ido conduciendo prácticamente el 95% del rato porque el otro modo que hay el modo roll encuentro que tarda mucho en entregar la potencia a la moto y entonces se hace un poquito perezosa la moto si no vas en el modo rock la encuentro que la moto va un poquito perezosa quizás es un modo de conducción más para ir por ciudad o no sé o ni eso la verdad porque no es que tengas una moto con unas reacciones muy agresivas por lo tanto ir siempre con el modo rock lo veo más que decente y luego tenemos pues un modo de conducción rain pues para esos momentos de lluvia que nos puede hacer tener una mala pasada sobre todo con este tipo de moto con estas inercias con este peso que son inercias muy 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 grandes mucha gente pensará hostia esta moto para rectas y tal y luego te sorprendes que sí en ese tipo de vías de carreteras, autovías, autopistas la moto pues va de lujo súper cómoda pero luego la metes en este tipo de carreteras un poquito más juguetonas y ves que la puedes llevar bastante alegre y te vas a divertir haciendo este tipo de curvas siempre teniendo en cuenta lo que estás llevando o lo que estás conduciendo primero de todo hay unas limitaciones a la hora de plegar y unas limitaciones a la hora de frenar pero es súper agradable porque el motor boxer enseguida con ese par tan bestial pues te da una sensación de conducción bastante positiva a mí me ha gustado mucho tenemos una transmisión por cardan el cardan es visible no vamos a tener teóricamente esos problemas que les ha pasado a las GS cuando han tenido que hacer un desagüe y no sé qué y alguna cosilla adicional es un cardan visto inoxidable la verdad que en esta moto con las maletas pues queda un poquito más tapado pero en las versiones R18 normal bagger etcétera visiblemente y estéticamente le da un poderío máximo 6 velocidades no tenemos quick shift quizás con en el futuro se le podía poner quick shift ¿no? porque ya con el boxer este y teniendo quick shift pues la comodidad sería máxima así que es verdad que a lo mejor perderíamos un poquito de la esencia de este tipo de motos quizás ponerlo como opcional para la gente que lo vaya a usar pues no estaría mal el tema de la caja o la palanca de cambios aquí he encontrado tenemos como una doble palanca la parte delantera sería como solo como para bajar marcha y la parte trasera como para subir marchas yo no me acabo de de acostumbrar el subir marchas con el talón porque tengo que ir cambiando posición del pie ¿sabes? puntera talón no sé no estoy acostumbrado habrá gente que sí que esté acostumbrado por otro tipo de moto que haya tenido de este estilo que las tenga así yo no me acostumbro y he seguido cambiando y subiendo marchas con la palanca delantera sí que noto que está un poquito justa respecto a la plataforma donde apoyas el pie estuve dando un vistazo y el eje es estriado y se podría sacar esa pieza y girarla un poquito para tener más espacio y poder meter tanto la bota como ya un zapato normal que lo encuentro un poquito justillo pero en cuanto a lo demás ahora vamos en quinta velocidad 90 90 y pico kilómetros por hora y la sensación de conducción es única este boxer te da una sensación de conducción espectacular al ser una moto tan tan grande quizás le he hecho en falta un poquito más de mordida no tenemos frenada con pinzas radiales tenemos pinzas flotantes de cuatro pistones con diámetro con cuatro pistones las pinzas tienen cuatro pistones y el diámetro de los discos son 300 milímetros en la parte delantera en la parte trasera tenemos un solo disco también de 300 milímetros y una pinza también de cuatro pistones aquí tenemos frenada combinada junto con el ABS pero ya os digo que si quieres ir muy fuerte con esta moto sobre todo al principio hasta que te acostumbras echas en falta más mordida a la frenada yo al menos le he encontrado que le faltaba mordida al principio incluso te asustabas porque dices hostia que no soy capaz de frenar la moto y tenías que tirar mucho del freno trasero luego intuyes y dices vale esta moto no es para ir al límite y bajas un poquito el ritmo entonces la frenada ya cumple pero si tienes algún día una calentada y quieres darle a tope pues sobre todo vas a tener cuidado con la frenada lo veis ahí he tenido que tirar un poquito del freno trasero para poder pararla igual que aquí porque el freno delantero no tiene la suficiente potencia para eso tener una conducción algo deportiva no te estoy diciendo de ir a a tope de tus posibilidades porque en carretera nunca deberías ir a tope de tus posibilidades pero sí que le he echado un poquito de esa mordida me ha gustado mucho el tema de cómo están taradas las suspensiones en la parte delantera tenemos una horquilla hidráulica de diámetro 49 milímetros y recorrido 120 milímetros yo creo que es la primera vez que conduzco una moto con ese tipo de horquillas me ha dado una buena sensación cuando frenas fuerte no se hunde no se hunde te da como una sensación de conducción del telelever de la 1250 es decir una sensación de que aunque frenes fuerte no se te hunde la parte delantera y eso te da seguridad a mí tanto el paralever como el telelever lo que me daba a mí es seguridad en la conducción de poder ir a muerte clavar antes de la curva y saber que no se me va a hundir luego en la parte trasera tenemos un tipo de amortiguación que es la primera vez que lo escuchaba cantilever también de 120 milímetros de recorrido es una moto que yo os digo que a nivel de suspensiones mi mujer se ha quedado prendida porque mira que ayer tuvimos un poquito de carreteras sobre todo la última parte antes de llegar al hotel de bastante mal estado y ella ha quedado prendada de esta moto porque dice que es una moto muy cómoda que no notaba ningún tipo de bache y es verdad vas en autovía en carretera en autopista y se lo come todo se lo come todo me ha gustado mucho la sensación de las suspensiones no sé bien bien cómo trabaja ese cantilever pero creo que han acertado porque han hecho que la moto sea extremadamente cómoda en este tipo de carreteras que siempre notas aunque esté el asfalto recién hecho pues siempre tienes algún bachecillo o lo que sea y joder muy bien yo claro es la primera vez en mi vida que conduzco este tipo de motos y hostia si son todas así divertidas pues mola que te cagas ¿no? pero me imagino que BMW pues le ha dado una puntada de tecnología a este tipo de motos porque intentaba se ha metido en este sector ¿no? de las custom de estilo que un sector que Harley y Indian había dominado y al sacar este tipo de motos pues bueno se ha metido en otra parte del pastel y joder mola ¿eh? creo que el boxer siempre es un acierto en mil kilómetros tengo un consumo de 5,7 litros es una moto tragona quizás en carreteras secundarias no traga tanto porque vas con un estilo de conducción sosegado y tal pero en autopista o autovía si lo pones a 130-140 kilómetros por hora el combustible te sale volando os lo digo en serio que sale volando me ha sorprendido eso a nivel no sé negativo también es una moto de 427 kilos que lógicamente pues se nota ¿no? en el tema de pesos y quizás para mover 427 kilos no puedes pensar en unos consumos de menos de 6 litros ¿no? tenemos un depósito de 24 litros calculando un consumo de 6 litros calculo unos 350-370 kilómetros por hora y te entrará la reserva pero esta zona de aquí como veis autopista la protección aerodinámica es excelente y juntamente con el control de velocidad adaptativo que funciona bastante bien si alguien se cruzara delante mío con el botón este puedo regular la distancia de seguridad más, menos y la mínima vale y a partir de ahí él aceleraría y frenaría la moto sola dependiendo de esa distancia a ver tenemos llamada de emergencia no lo hemos tenido que usar en todo el viaje así que mucho mejor tenemos arranque sin llave tenemos tierra centralizado para las maletas las dos maletas y el top case entonces en la piña izquierda tenemos el típico sistema de BMW ¿vale? para gestionar el menú tenemos mi vehículo en el cual pues podemos ver los datos las presiones de los neumáticos que esta modelo ahora creo que en este año 2023 o 22 lo han puesto autonomía el estado de la batería ordenador de a bordo consumos parciales con música vamos a ver si podemos poner la radio yo lo enseño pasa que aquí estamos en un sitio que no hay cobertura y no se escucha nada pero radio tiene y se escucha muy bien esta moto tiene de serie que viene con los dos altavoces Marshalls esta al tener la opción 719 tiene dos subwoofer más uno en cada maleta tiene gps bueno le puedes poner utilizando la aplicación de bmw connect puedes usar el gps yo no lo he usado durante todo este rato porque tienes que dejar el móvil con la pantalla encendida si quieres te puede ir mostrando el tema de la dirección o la carretera que vas pero a mí hasta que no esté directamente a carplay o bmw o el android auto no no lo veo utilizar una aplicación de otros no lo veo el tema de ajustes tenemos asistentes aquí todo lo que tenemos activado asc y hsc luego podemos tanto activar los puños calefactables como los asientos preferiría tener un botoncito para el tema de los puños calefactables los asientos calefactables pues quizás no porque no lo usa stand continuo no hay tanto frío muchas veces pero los puños calefactables sí que me gustaría tener un botón luz automática diurna eso siempre activado ajustes del sistema conexiones pantalla el brillo lo puedes subir al máximo al 60% se ve estupendamente te indica el limitador de la información de velocidad máxima etc la pantalla está muy completa temperatura exterior luego tenemos el control de velocidad adaptativo que eso lo haremos un poquito más adelante y tu móvil conectado con la batería luego aquí en esta pantallita aquí puedes tener ubicado la radio en la navegación y los o el ordenador de a bordo o no tener nada tenemos la posibilidad de conectar aquí el móvil como tenemos que dejarlo activado siempre sin desbloquear para usar la aplicación de BMW Connect tiene como sistema de refrigeración es lo que a mí no me gusta y luego aquí activar el tema de para poder echar gasolina que no tiene bisagra y no me mola en exceso como veis es bastante pequeñita 740 milímetros al suelo eso sí es muy pesada ahora la tengo en un terreno inclinado para ponerla recta hay que darle pues eso un golpecito de cadera llego con los dos pies planos al suelo es una maravilla es de las pocas motos que llego yo con los dos pies planos al suelo 427 kilos 740 milímetros de altura el asiento no sé si es regulable o no pero no creo que haga falta la posición de conducción es fantástica como veis es una moto que vibra por el tema del boxer de toda la vida ha tenido este movimiento si yo acelero para allí la moto se me va para la izquierda ¿veis? siempre toda la vida y a mí a mí me gusta este movimiento a mí me mola es una moto muy cómoda pero en caso de que me pille una cuestecita aquí tiene en la parte izquierda tiene una palanca que activas la marcha atrás y si le doy al botón ¿veis? se activa la marcha atrás entonces para quitarla solo tienes que subir la palanquita moto con bueno ya lo he dicho asiento calefactable tanto el acompañante como el del piloto puños calefactables el asiento trasero es una maravilla mi mujer encantada lo único que yo le he echado en falta es que la cúpula no tenga regulación en altura ¿vale? eso pues bueno quizás las custom no lo tiene pero el sistema el diseño lo tienen prácticamente hecho solo tenían que adaptarlo tanto de la RT como de la K tenemos tres tomas de mechero una aquí en el frontal otra para el acompañante y otra en el top case por si queremos ir cargando alguna cosilla la protección aunque no tenga regulación en altura de la cúpula a mí no me da el aire y puedo ir prácticamente con la visera abierta y vosotros vais a escucharlo todo perfectamente una moto realmente hecha para devorar kilómetros son esas motos que te dan ganas de estar conduciendo todo el rato pero también es una moto que físicamente te va a exigir porque el tema de las inercias estar frenando quizás con un poquito de falta de frenada en el tren delantero pues te va a exigir físicamente y al cabo del día pues vas a acabar yo ayer acabé con la mano un poquito cansadota ¿no? Escuchar cómo suena es una auténtica pasada cómo suena esta moto el placer de poder conducir esta moto a 80 a 90 kilómetros por hora por carreteras nacionales es indescritible luz de día los faros auxiliares todo LED y si encendemos la moto vamos a encender la moto tenemos la luz todo LED si encendemos los faros auxiliares ahí lo veis estilo americano 100% esto de aquí es el radar adaptativo ¿vale? para el control de crucero tenemos dos maletas laterales de 27 litros un top case gigante que te caben los dos cascos para viajar a dúo por cualquier tipo de vía ya no te voy a decir por carreteras secundarias sino por este tipo de carreteras también reviradas te lo vas a pasar muy bien eso sí una moto pues de un precio que poca gente se lo puede permitir una moto que es ronda la estándar son 34.000 euros y esta con los acabados pues de la opción 719 el asiento pintura los dobles altavoces que no es que los altavoces no veas como suenan a ver si lo puedo poner un poquito ahora pasa que no pilla cobertura aquí pero es que va muy bien el tema de la tecnología que tiene el control de crucero adaptativo que va muy bien que tiene como tres niveles de acercamiento una moto muy completa para devorar kilómetros es súper cómoda cuando hacía frío ayer por cuenca por la mañana te pones el asiento calefactable y los puños calefactables me quemaba la mano de lo esto de lo caliente que calentaba y el culo también cuando subí un poquito de la temperatura tuve que bajarlo porque me quemaba el culo digo joder como calienta esto y mi mujer muy contenta ha sido de las motos que creo que se ha enamorado de ella pero claro está fuera de nuestro alcance y es un concepto de moto que a mi me mola si fuera rico sin ninguna duda tendría esta moto porque para mirarla y contemplarla desde el comedor mola mucho y aparte para pegarse una salida de sábado domingo para irte a comer con tu mujer para que ella te sienta cómoda y que tú disfrutes de este pedazo de boxer una de las cosas la más llamativa es la sensación de conducir un 1800 aunque digas hostia son solo 91 caballos pero joder que bien chicos yo no tenía ninguna duda de cuando gané esto de Ruralca que moto elegir no tenía ninguna duda tenía claro que es donde quería ir quería ir desde Cuenca hasta Castellón y para que mi mujer se sintiera como encima de una moto tenía que ser de este este concepto de moto y luego pues una vez conduciendo bastante sorprendido de lo bien para este tipo de carretera sí que vas a tener que hacer un poquito más de palanca más de contramanillar para tumbar la moto pero ya os digo al final te acostumbras y le coges el tranquillo rápido me gustan todas las motos chicos me compraría cada una de las motos que pruebo pero no se puede cada una tiene sus cosas no existe la moto perfecta eso tenerlo en cuenta que no existe la moto perfecta veis he rozado ahí un poquito y te llevas un poco el susto pero es como un avisador no os preocupéis espero que os haya gustado esta review a mí me ha encantado conducirla lástima que esté fuera de mi alcance pero bueno si tenéis alguna duda respecto a esta moto o alguien la tiene y quiere añadir alguna cosilla más que a mí se me haya podido escapar después de estos mil kilómetros que lo deje en los comentarios si tenéis alguna duda lo mismo dejadlo en los comentarios y nada espero que os lo hayáis pasado bien viendo este vídeo de esta pedazo de moto y como siempre os digo vamos a terminar esta curva si os ha gustado el vídeo dadle al me gusta si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos cuando chavales cuando terminemos esta curva la semana que viene hasta luego chavales 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 chavales